hola a todos mis amigos de youtube como están aquí picuris en un capítulo más de cabrita craft el capítulo número a ver el 9 me parece o el 10 no estoy seguro cabritas pero bueno bienvenidos sean todos ustedes capítulo anterior muy productivo estamos aquí vamos a comenzar rápidamente cabritas ahí está mi jauría de perros ya les dejé a las chicas allá en su mansión que tienen una cancita bien humilde pero tranquilas que lo bueno está por llegar aquí bueno cabritas no he hecho absolutamente nada porque quería hacerlo completamente en vivo para que después no haya ningún tipo de artimañas que ustedes digan y pues de momento vamos a dejar esto aquí de momento cuánto tengo si el pico tengo que hacerme más pico así que voy a necesitar el hierro porque lo que hay que picar no está escrito no está escrito a ver esto por aquí hice un poquito de escaleras esto vamos a dejar aquí esta piedra no la voy a necesitar mi hacha por aquí y yo creo que nada más verdad esto también lo vamos a dejar por si acaso no 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 creo que necesite perfecto los diamantes los vamos a dejar ahí y vamos a hacernos lo que serían palos no tengo es en serio aquí tengo palos debo tener palos debo tener palos debo tener palos no cabritas no hay palos vamos a hacer palos no hay ningún problema no hay problema caritas vamos a hacer palitos para para nuestras yo creo que con esto no de hecho vamos ya perfecto creo que con esto basta más que suficiente y para qué hice esto no lo sé pero bueno bueno que ahorita ahora nos toca hacer sería un pico o dos picos yo creo hagamos tres ya ok yo creo que con tres picos salimos 1 2 y 3 perfecto que necesitamos picar pero bastante bastante lo iba a hacer con creativo pero dije nada después van a decir la gente hay todo ese con creativo vais en a chingar su madre no mentira no mentira ustedes son bien respetuosos son son buena gente son buena gente que ahorita si no vieron el capítulo anterior cosas interesantes pues les dejo una anotación en pantalla que va a salir justamente ahorita estuvo bueno y morimos pillamos pero encontramos cosas buenas estuvo bueno el capítulo entretenido si les gustó pues y en la gente que no lo vio lo pueden ver de nuevo estuve ya poniendo un poquito de escaleras miren para no darme en mi madre cada vez que baje pero baja y vamos a tener que picar y picar y picar y vamos a ir poniendo escaleras ok a ver de hecho déjenme organizar esto bonito ok porque no quiero estar ahí y esto por acá perfecto yo creo que ahí estamos a ver vamos a poner ojalá me alcance con las escaleras que tengo ojalá me alcance porque no me gustaría subir y bajar subir y bajar no estaría cool eso no estaría cool cabritas bueno perfecto el slime el slime mucha gente me dijo para qué quería el slime mensajes me dejaron por ahí y es simplemente cabritas porque quiero hacerme aparte que me dan experiencia creo yo no estoy seguro de eso pero necesito pistones adhesivos para algunos circuitos con redstone que pues he estado practicando y que necesito hacerlos verdad entonces para eso es el slime es simplemente para eso para todo esto es madre que estoy haciendo es para eso para que vean cosas chingonas aquí en la serie pues señores así que perfecto vamos a poner esto por aquí ojalá me alcancen las escaleras dios ojalá me alcancen las escaleras yo creo que no me van a alcanzar ay debía haber hecho más si madera es lo que más tengo creo ah no de hecho ya se me está acabando tengo que también ir ya a conseguir madera esto es así conseguir recursos y seguir haciendo tus cosas pero estoy contento porque tenemos ya nuestras dos acompañantes nuestras dos damas que pues en la noche hacen más feliz mi instancia en minecraft y también tenemos a nuestros perritos que me gustaría ponerles nombres las etiquetas no sé si se puedan craftear no he averiguado y pues y si no creo que sólo se están en ciertos cofres verdad no me van a alcanzar las escaleras oh dios oh dios solamente tengo 10 tenía que haber hecho una 100 porque creo que bajé bastante no sé cuánto pero si bajamos mucho 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 ok perfecto me quedan 2 me quedan solamente 2 pero bueno vamos a seguir cavando a cabritos vámonos 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 espero que no sea mucho lo que nos queda por bajar ah no 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 miren de hecho no 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 es mucho bacán bacán ok vamos a comenzar cabritas vamos a coger todo este resto aunque más adelante pues si nos va a servir y para mucho aquí es cavada así que vamos y esto no puedo romperlo puta madre no me digan que con un pico de diamante nada más me cago en todo porque no me lo dijeron este es de iron verdad si es de hierro pero yo creo que voy a necesitar uno de diamante porque este no si 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 bueno vamos a aplicar lo que podemos y pues el resto lo tenemos que hacer con diamante diamante un piquito de diamante de hecho quiero estoy ahorrando mi diamante porque no sé que es más productivo y esto es una consulta que les quiero hacer a todos ustedes los que son más pro en minecraft no que sale más productivo hacerte un pico de oxidiana porque en teoría no sé llámeme ignorante y bruto por lo que voy a hablar ahorita pero en teoría yo creo que la oxidiana es más fuerte que todos los materiales verdad y no sé si te haces un pico de oxidiana sería o resulta mucho mejor que hacerte un pico de diamante de diamante no sé esa es mi duda y tengo que ya comenzar a hacer libros librerías para para no perder la la experiencia que tengo o sea la experiencia a ver esto y vamos a tapar no bueno carbón no voy a coger solo voy a picar a ver pico Luis concéntrate en la picada que tenemos que picar largo y tendido esto va a ser muy tedioso pero bueno cabritas vamos a hacer aunque sea un poco y después salimos a ver cómo están las chicas a otra cosa que quería comentarles también es que yo creo que ya voy a comenzar con mi casa lo que sería la construcción de la casa pero tengo un pequeño inconveniente el inconveniente es que como mi casa no es la típica casa así de que cuadrada o rectangular o simplemente columna aquí columna acá mierda miren lo que todo lo que tengo que picar dios mío o sea que hueva y graba perfecto perfecto entonces tengo un inconveniente en ese sentido porque me gustaría este o sea el inconveniente va a ser que la casa que yo quiero hacer yo la vi en un vídeo de youtube y fue la que me gustó pero tiene bastantes pasos así que la tengo que hacer en livestream y para que no se haga tan aburrido voy a necesitar de una persona para que vaya leyendo los comentarios bueno no sé si voy a acudir ahí al diablito a algunos amigos de mi clan no sé quién me pueda dar a echar una mano pero bueno lo tengo que hacer la casa ya tiene que comenzarse a construir cabritas porque ya como que mis mujeres están cansadas de estar ahí en ese cuarto metido en ese... la verdad que está bastante lamentable ese pequeño cuarto que tienen ahí está bastante lamentable yo lo sé, yo lo sé vamos a picar un poquito más cabritas esto es picar y picar recibí no mucha gente siempre digo mucha gente tranquilízate el otro día recibí un mensaje privado al facebook preguntándome que cuando pensaba subir la serie de tienes problemas yo te ayudo y pues esa serie yo ya no la voy a subir ya no la voy a... ya no voy a seguir haciéndola porque la gente como que no sé ese tipo de videos no les gusta les gusta otro tipo de contenido y me da pena porque era una serie que... la que yo quería mucho que le metía mucho cariño y a veces la veían a veces no la veían y lo que más me molestaba sinceramente de ustedes cabritas los que me ven ya saben que yo soy bien frontal y bien sincero y no les voy a mandar a andar lamiendo los huevos a todos ustedes lo que más me disgustaba es que no comentaban no los likes ni las visitas ni nada pero así haya digamos 10 visitas pero que haya 10 comentarios ¿me entienden? porque son problemas que... o sea es increíble como la gente no... hoy por hoy le importa mucho o poco lo que pasa con el prójimo ¿ok? o sea es simplemente... tu vida y la del resto pues no... les vale un poquito que... mierda ¿verdad? entonces eso fue lo que a mí me decepcionó de ustedes la gente que veía esa serie el poco interés que le ponía en el momento de hacer un comentario dar un consejo debatir cosas así que... que de eso se trataba y con esa finalidad perdón yo lo hice esta serie o comencé esta serie pero a ver que ya no tenía esa... ese... ese feeling con ustedes al ver que... que ustedes no comentaban que les valía madre eh... eh... los problemas no ponían un... a la mierda me bugué cuidado pendejo te quedas de aquí no ponían un comentario no... no... nada de eso entonces la verdad si me sentí decepcionado con ustedes con la gente y por eso decidí ya pues dejarla ahí nomás y dedicarme a hacer otro tipo de videos que al final pues está bien ¿no? está bien eh... y tampoco yo les puedo obligar a ustedes que... que comenten o que pongan los comentarios no... eso yo no les puedo obligar que ahorita ya es... eh... decisión de cada quien eh... pero si es lamentable que no puedan tener algunas personas un criterio un criterio formado de... de lo que son las cosas y decir bueno voy a opinar voy a dar mi punto de vista porque lo más bonito de un ser humano es dar su punto de vista con respeto con... con... con poquito de consideración con altura ¿verdad? pero no... mucha gente no... ya no lo comenzaba a hacer y ya por eso me decepcioné entonces al amigo que... que... que me envió eh... no sé por qué me metí en este tema al amigo que me envió el mensaje por facebook eh... al día de hoy me siguen mandando sus problemas y trato de mejor ya hacer un breve resumen o contestarles aunque es un poquito más complicado perdón lo siento por mensaje de facebook o por donde me envíen les trato de contestar pero no es lo mismo no es lo mismo a mí me gusta mucho más explayarme en los videos porque... no sé o sea... me siento mejor en los videos hablando que... que escribiendo por mensaje no sé... se me hace como que la gente no se merece eso así que yo les agradezco a toda la gente que de verdad muchísimas... muchísimas gracias a la gente que confía en mí que me manda sus problemas es una sensación increíble o sea... eh... lo que yo siento y... yo me siento bien agradecido la verdad los digo así que gracias gracias de corazón a todos ustedes a los que me están enviando su... todavía hasta el día de hoy como les digo todavía sus problemas hay que irse si vi un truquito que... no... pues yo no lo puedo hacer que si pones una... una torcha debajo de esto eh... se quitan todas verdad... pero bueno a mí no me salió ni modo entonces déjenme ver cuánto cabe no voy ni la... miren cuánto material hay de esta pendejada o sea hay bastante ay... dios mío pero bueno... ni modo y de momento no hemos encontrado nada interesante diamantín por aquí diamantín por acá no nada... así que bueno cabritas yo creo que ya la... esto lo dejamos un poquito quería indicarles que no le había avanzado nada pero esto está largo eh... no no vamos a hacer un poquito más vamos a chambearle cuánto voy hasta los 15 minutos tres minutitos más tres minutitos más le vamos a dar a la... a la mina vamos a quitar todo esto lo que se puede quitar porque para la otra voy a necesitar un pico de diamante sí señor... así que vamos a quitar todo esto entonces como les decía cabritas este... esa serie ya quedó ahí para el recuerdo si algún día volverá no lo sé pero por el momento no cabritas por el momento nada por el momento nada y se vienen... yo creo que ojalá tenga la posibilidad de... de tener también gameplays pues de lo que es Black Ops 3 es algo que me ilusiona bastante también tener en el canal quiero tener Black Ops 3 y juegos, zombies... o sea se viene bastante contenido de Call of Duty para la gente que le gusta el Call of Duty como a mí llegó el de la moto qué oportuno eh... qué oportuno ojalá no haga mucha bulla y si hace mucha bulla tengo que cortar cabritas como me... me cago en todo me cago cuando vivía en la casa anterior eran... los buses, las motos pero no tanto eh... y en teoría donde estoy viviendo ahora es... como que más... cerrado verdad... pero no... tengo un vecino que tienen a... Megamoto... ah no miren... entró decentemente no le aceleró como loco... perfecto perfecto creo que mis súplicas... han hecho... han dado resultado cabritas que vamos a seguir minándole... dándole con todo esto que quiero ya... me gustaría para los próximos capítulos ya contar con esto o le acabamos del día de hoy es que ese material duro es de... fuck you... ese material duro es el que se me hace difícil picar porque... la piedra... bueno a la final no hay ningún tipo de problema pero el material este... que no sé cómo se llama... qué nombre lleva... este sí que está duro... así que vamos... vamos a darle... vamos a darle cabritas... vamos a darle... casi digo diamante... pues no... no pendejo no es diamante... ok... a ver... salgamos de aquí... cómo estamos... cómo estamos... ok... perfecto... vamos a continuar... y hay bastante de esto... la razón es algo que voy a necesitar más adelante... así que no hay ningún tipo de problema... mientras más haya... mucho mejor... y como les digo... se viene bastante Call of Duty... a todos los canales en sí... eh... a todos los canales de muchos youtubers... pues van a subir bastante... Call of Duty... cabritas... y ahora ahora... ojalá esté chingón... ojalá esté chingón... ojalá esté bueno... por mi parte... yo lo espero con muchas ansias... sí... por mi parte... y mucha gente... yo sé que sí... a ver... perfecto... cuánto vamos... dije que hasta 15 minutos... ok... vamos a terminar sólo esto de aquí... y ya me voy... porque no quiero pasarme el capítulo entero... terminando... primero porque yo me aburro... y segundo porque yo sé que ustedes también se aburren... ok... vámonos de aquí... perfecto... cuántos picos me acabé... dos picos... y el de diamante para esta pendejada... oh dios mío... oh dios mío... bueno... vamos a salir... tenemos... por aquí era la salida... perfecto... tengo que hacer... 1... 2... 3... 4... 5... 5... 5... 5... 5... 5... sube... por qué no sube... 6... 7... 7 escaleritas... tenemos que hacernos cabritas... 7 escaleritas... y completamos... ahora lo que voy a hacer... bueno... voy a irme a dormir... los cultivos... este... ya decidí lo que voy a hacer... definitivamente... los voy a cambiar a la... a la zona de arriba... a la planta de arriba... así que los cultivos se van para arriba... cabritas... y lo que quiero hacer también es... comenzar un poco a organizar los cofres... porque tengo hecho un desmadre... y eso después me va a costar... a la... verga... si me reciben así... no... araña montonera... pendeja... ok... vamos a dormir... vamos a dormir... nos vamos... nos vamos... y por qué no tengo hambre... no se me baja la comida... no me digan que esto está en pacífico otra vez... no... dificultad normal... que raro... porque la vez anterior que yo... yo pensé que se me había buggeado... y no... es que estaba en pacífico... y pecuritas... don pendejo... que hacen aquí putos... pensó que se había buggeado... pero bueno... ya le vamos aprendiendo ahí... al Minecraft... ok... perfecto... voy a dormir eh... a ver... vente... 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 pendejo... vente... cale... 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 oh shit... oh shit... maldito creeper... miren qué hueco es... bueno... vamos a dormir... esto yo creo que tengo que ya mejorarlo... porque... la verdad que es un hueco aquí de mala muerte... o sea... feísimo... feísimo... y está... no está bien... no está bien... ok... hola chicas... no me saluda... no... no... un besito... nada... esta la granjera... como que no le caigo bien... pero... la sacerdotisa... como que tenemos un feeling... a ver... vamos a interactuar con ella... vamos a... a charlar un poquito... tienes historias muy interesantes... miren... si ven... y cuánto estoy de corazones con ella... treinta corazones tengo eh... ojo... ojito... a ver... y con esta... interactuar... tengo menos veintinueve corazones... vamos a darle una charla... si eres realmente aburrido aquí... puta madre... no me provoques porque te... te mato... ok... putos zombies por aquí... que es aquí pendejo... sáquese la mierda... perfecto... ok... vamos a ver... ahora... que vamos a hacer... bueno... los cultivos... como les dije... los cultivos los vamos a pasar la parte de allá arriba... yo creo que eso es lo que vamos a hacer el día de hoy... para ya en próximos capítulos... terminar lo que sería la granja de slime... y... comenzaría con mi casita aquí... a huevo... a ver... vamos a dejar cosas que no necesito... y también tengo que organizar... lógicamente... a ver... tenemos piedra... mucha piedra... tenemos carbón... pedernal... estos picos se van a quedar aquí de momento... ok... esto también vamos a guardar... esto no me sirve... más piedra por aquí... esto tampoco... ah no... esto si me lo voy a llevar las cubetas... para algo me pueden servir... ahorita que vamos a hacer esto... ah... y les voy a indicar algo que ya hice... eh... tras cámaras... pero que después lo voy a hacer... no... la hacha no... de momento... la chita también nos las vamos a llevar... porque me puede servir para algo... ok... la pala también... y necesito mi asada... palos por si acaso... mi asada también necesito... esa la tengo acá... aquí está... perfecto... y... lo que tenemos que llevar son las semillas... bueno... vamos a cultivar... vamos a coger todos los... nuestros cultivillos... lo vamos a pasar en la parte de arriba... ok... cabritas vamos a hacer eso... porque... aquí como que... le vamos a dar una utilidad al mega granero que hicimos... por arriba... no... pues de hecho tengo que coger todo ya... porque esto se... oh shit... esto se... se va para la parte de arriba... y esto va a ser un desmadre total... eh... esto va a ser un desmadre... por el agua más que todo... no sé cómo voy a hacer... no quiero ver gotas por... por... por el piso... en la parte de abajo donde están los animales... tengo que darles de comer... tampoco... no están copulando estos... ni los... ni las vacas... ni las... ni los... pollos... hay la mierda... ok... 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 estoy que rompo esto... vamos a coger con esto... ok... ok... tanto trabajo que me costó... yo recuerdo en los primeros capítulos que hice esta mamada... miren ahora... tengo que escribir y pasar allá... pero bueno... así es esto... así es esto cabritas... vamos... 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 vamos rápidamente... porque mi intención es... como les digo... avanzarle... avanzarle... a ver... vamos... perfecto... ok... muy bien... perfecto... y que tenemos acá... las patatas... todo esto tenemos que pasar en la parte de arriba... y ya pues... ya no tendríamos ningún tipo de preocupación... en los animales... ni tampoco la comida... ni nada por decirlo... ya nos... despreocupamos de esto... tranquilos mis... mis valientes... están aquí... tranquilos... tranquilos... tengo cuatro... perfecto... me cago en todo... he estado comentando... varios vídeos... me muero de ser... ah... perfecto... ok... 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 a ver... ahora sí... a ver... vamos a entrar por aquí nosotros... eh... dónde está la puerta... aquí... aquí... perfecto... y vamos... eh... necesito tierra... no... 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 tranquilos... a ver... vamos a hacer las cosas bien... necesito la tierra... y necesito... tengo tierra... esto tengo que tapar después... yo creo que sí tengo tierra... 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 tengo... tengo tierra... perfecto... tierra... más tierra... no tengo... ok... sí... sí tengo acá... más tierra... perfecto... yo creo que con esto me basta... yo creo que con esto me basta... pero por si acaso... vamos a coger más tierra... por si acaso... ok, perfecto vamos a llevarnos toda la tierra que necesito ah, necesito también slabs de madera importante vamos a llevarnos también de una vez eso para no estar sube y baja, sube y baja cabritas y tenemos que avanzar rápidamente, ya 22 minutos de agresión, fuck you, se va tan rápido el tiempo ok esto después tengo que taparlo tengo que hacer agua infinita también para no estar sube y baja, sube y baja necesito bastante tierra, yo lo sé yo lo sé, yo lo sé para no estar pendejeándome entre sube y baja tanto pesado esto, yo lo sé cabritas e intentaré ir mejorando con el pasar de los capítulos y a tener todo preparado, pero mi intención es hacerlo todo en vivo para que ustedes lo vean también y así que no haya ningún tipo de que ay esto, ay este otro, ustedes entienden ustedes saben, siempre hay algún arenoso por ahí que anda jodiendo la existencia y por eso mismo estoy tratando de hacer todo en vivo para que ustedes lo vean ok al menos las cosas importantes perfecto, perfecto, perfecto vamos a llevarnos toda esta tierra ok a la mierda ok listo ¿cuánto tenemos? yo creo que con eso me basta agua, agua, agua voy a necesitar agua a ver vamos venga, 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 venga caes en putas a ver vamos a hacer una subidilla por aquí de momento de momentito nada más y ponemos la tierra por acá las semillas tenemos aquí perfecto a ver esto sería así esto sería así esto sería así esto ahí perfecto para no estar oh vamos a quitar esto también ok ok cabritas comencemos aquí hay los slaps de madera pendejo sabía que algo me olvidaba sabía que algo me olvidaba venga, 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 venga madera, madera, madera o de piedra mejor ¿no? sí, de piedra nada más para que lo voy a hacer de madera no creo que se note no, yo creo que lo voy a hacer de piedra nada más vamos a coger esto y vamos a hacer de una vez esto de hecho sí de hecho sí yo creo que con esto me basta yo creo que me basta me basta vamos a comer un poquito y vamos a continuar cabritas vamos a continuar perfecto ok y sí quería tener mi granja pues mi establo un poquito separado de lo que es mi casa porque no jodan la boya que mete y eso que no hay muchos animales como pueden ver tengo muy poquitos no los he alimentado a las vacas les alimenté el otro día pero tengo muy poquitos a ver ahora sí lo primero lo primero que voy a hacer es hacer agua infinita aquí dos ok agua infinita por aquí esto de acá necesito más o ya está no sí necesito más vamos a hacer eso cabritas porque es necesario es necesario y así nos vamos a evitar mucho tiempo perfecto vamos 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 necesito alimentar a mis animalitos también tranquilos muchachos tranquilos perfecto vamos tengo que darle varios toques decorativos también a este establo después pero todo con el tiempo todo con el tiempo y paciencia lo vamos a ir haciendo ok a lo mejor sube no de hecho ya creo que tengo agua infinita pues sí bueno ok a ver vamos a ver ahora sí viene la pensada bonito a ver en este huequillo de aquí a ver necesito son a ver caña de azúcar verdad supongamos que aquí viene aquí vendrían patatas por lo que no crece mucho patatas o zanahoria entonces serían dos de zanahoria aquí vendría el trigo verdad caña de azúcar y zanahoria yo creo que sí no aquí viene agua aquí viene agua no a ver no señores estamos haciendo mal ¿por qué me dirán? porque esto tiene que ir doble por el agua ok esto tiene que ir doble entonces sería a ver déjenme hacer en mi cabeza esto a ver esto vendría aquí sembrío aquí también aquí también y aquí también y esto sería de agua entonces patatas papas caña de azúcar trigo y zanahoria sí sí señor así lo vamos a hacer así mismo ok vamos rápidamente rápidamente vamos a hacer esta situación taca 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 vamos a necesitar más tierra me va a faltar tierra de hecho lo estoy viendo me va a faltar tierra lo hago doble porque el agua va a pasar a la planta de abajo y eso es algo que no quiero ahí me pasé mierda pero bueno vamos rápido vamos rápido vamos rápido vamos a hacer esto rapidito perfecto y perfecto ok ahora vamos estas de aquí esto viene aquí y esto viene acá entonces lo voy a poner slabs de tierra para que no pase el agua lógicamente a la parte de abajo todo que se vea bien todo con estética necesito más vamos a poner el momento esto por aquí y esto por acá perfecto tú tú hasta ahí sí perfecto y ahora nos vamos con la última que sería esta de acá ahí no mierda o sí bueno qué pinche lag me está entrando ok vamos 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 aquí aquí perfecto vamos a quitar esto y ahora sí vamos a comenzar a poner ya lo que sería el agua cállese en pinches ovejas la voy a que meten ok ya me fui de más esto aquí esto aquí vamos a cerrar esto vamos a cerrar esto y le voy a tener que subir un piso también a lo que sería mi a ver vamos a poner el agua sería por aquí ahora vienen los slabs que hice estos de acá para el agua ¿verdad? ay mierda no ay qué coraje me da cuando me pasa esto esto no creo que lo voy a necesitar de momento a ver venga picuritas venga 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 tranquilidad perfecto ay la cagué otra vez a ver así así y así ok vamos al siguiente no voy a poder pasar perfecto vamos por aquí vamos por aquí vamos a cortar camino eh sí tengo más slabs ¿verdad? yo creo que sí hice bastantitos ¿cuántos tengo? 64 más sí 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 me alcanza perfecto aunque sea vamos a la mierda qué susto me pegué aquí en mi casa no, no, no pasa nada tranquilo aunque sea vamos a hacer un lado del sembrío para que tengan la idea cómo voy a hacer el cultivo y pues el resto ya lo terminamos tras cámaras para que no se les haga tan pesadillo ¿verdad? tan pesadillo ustedes cabritas ok poco a poco voy avanzando en mis avances aquí en Minecraft ¿cómo le ven? ¿cómo le ven ustedes? ¿han visto una evolución en los capítulos o piensan que sigo siendo el mismo de siempre? a la mierda conmigo retiro lo dicho sigo siendo el mismo de siempre a ver, perfecto ok ahora viene el agua ¿verdad? pinches ovejas la bulla que meten a ver, viene la bulla que ya la tenemos ah no, de hecho ya tengo dos aquí a ver sería esto así ok y esto va a ser un tanto tedioso esto aquí ay parecíme como de la sida oh ya me duele la nalga está como una hora y cuarto aquí sentado ay que rico algo de tomar refrescante ok vamos que esto va a ser muy largo y tedioso pero hay que hacerlo hay que hacerlo venga 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 cabritas venga voy a acabar este porque ya vamos ¿cuánto vamos de grabación? 31 minutos y voy a acabar este y pues el siguiente ya lo hago a otras cámaras pero bueno este capítulo hemos hecho un poquito de construcción cosas que teníamos pendientes cosas que teníamos que hacerlas sí o sí porque para más adelante ok más adelante ya no preocuparnos por lo que sería la granja ni los animales sino que simplemente ya hacer la recolección y ese tipo de mamadas ok tranquilo no te ofusques picuritas no te ofusques ok a ver venga 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 rápido 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 porque yo si algo que no me gusta a mí o no sé si a muchos de ustedes serán igual pero por ejemplo cuando yo veo gameplays de otras personas de minecraft especialmente me entró una puta desesperación pero que no se imaginan o sea una desesperación porque hay cosas que yo sé que pueden hacerlo más rápido y lo hacen tan lento déjenme desactivo los shaders y le bajo un poquito a la música al volumen de esto pues pendejos porque me están dejando sordo porque quiero ver el agua este cuando ya está quieta verdad donde me falta y con los shaders no logro ver eso aquí miren ya no hay corriente a huevo ya no hay corriente perfecto así vamos a dejarlo de momento es algo muy extraño no sé ustedes a ver de hecho ya puedo coger la de aquí también a huevo miren los avances esto yo antes no lo hacía no si si tengo avances si tengo avances no lo nieguen no lo nieguen cabritas no lo nieguen no me digan que no no me digan que no no soy un pro miren vamos a tapar esto perfecto y está quieta verdad ya tenemos agua infinita yo creo que si si señor y ahora aquí vendría también agua verdad aquí también viene agua a ver a ver a la mierda a la mierda a ver ahí tranquilo perfecto ahora si venga vamos oh shit oh shit vamos a acabar este capítulo cabritas que se ha hecho un tanto tedioso seamos sinceros pero son cosas necesarias si queremos tener lujos más adelante queremos tener las cosas bien hechas pues tenemos que ser alguien tiene que hacer el trabajo sucio como dicen por ahí perfecto yo creo que ya está me asada me asada rápidamente cabritas me asada me asada vamos a ponerla por aquí a ver que dije que iba a sembrar acá si no que para la cosechada va a estar es crítico lo estoy viendo ahí miren ahí la cosechada va a estar crítica esta situación si me extiendo uno más no 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 ya no queda tan chévere no queda tan cool a ver aquí vamos a poner patatas ¿verdad? a ver vamos a ver vamos a ver cómo lo hacemos no no me dejan ah es que porque tengo también las fucking antorchas aquí esperen 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 vamos a quitar esto vamos a quitar esto vamos a quitar esto vamos a quitar esto de acá pero vamos a hacer rápido 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 perfecto ahora me voy a sembrar esto por aquí por aquí oh mierda oh shit visitantes me quedé como la guía fuck you saben que me golpean los fans tranquilos muchachos tranquilos 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 vamos a hacer esto rapidito yo sé que este capítulo va a quedar un poquito más largo de lo acostumbrado pero va a valer la pena ahora va a valer la pena quiero terminar el nuevo puede ser esto perfecto espero no de haber dejado abierta la mira de hecho aquí me he faltado ahí estamos ¿sí? ¿verdad? ¿verdad? dale la mierda con ese zombie a ver no te caes no te pongas estúpido aquí una vez vamos viejo tú puedes perfecto te voy a ahora aquí que viene la caña de azúcar ¿verdad? no, no el trigo 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 perfecto ok muy bien perfecto y ahora aquí viene el trigo yo creo que si va a crecer aquí y si no crece pues ya ni ahora vamos para acá perfecto ok 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 y ok y más trigo por acá perfecto cabritas ¿qué tal? ¿cómo les quedó el ojo? y si no pues ponemos todo eso de vidrio ¿verdad? para el siguiente capítulo no hay problema pero bueno cabritas hasta aquí le vamos a dejar voy a ver si está todo en orden por la parte de abajo aquí le vamos a dejar este episodio de cabritas espero que lo hayan disfrutado que les haya gustado a la mierda ha estado abierto aquí a la mierda espera ven 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 vente para acá vente vente para acá vente para acá a ver pendejo tú eres el que me estaba haciendo bulla ¿verdad? tú eres el que me estaba haciendo bulla toma 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 pendejo y mis perros miren esto es lo que les decía del agua por eso puse los slaps si ven y acá nada huevos señores ok a ver déjame qué pasa con ustedes ok cabritas hasta aquí le vamos a dejar el capítulo por el día de hoy ahí me voy a despidir con mis perrillos espero que les haya gustado no se olviden de poner en los comentarios cualquier sugerencia cualquier cosa que me quieran decir sin ningún tipo de inconveniente si te gustó pues regálame un like comparte con tus amigos y les mando un fuerte abrazo para todos ustedes gamers del mundo puede ser mucho hasta la próxima adiós no se olviden de ponerse